El presidente de México, Enrique Peña Nieto, concluyó su gira de trabajo por Holanda, país con el que acordó estrechar la cooperación en el manejo de recursos naturales, infraestructura y en el intercambio comercial y de inversión. Irán advirtió una vez más que Estados Unidos afrontará graves consecuencias si decide abandonar el acuerdo nuclear de 2015 y que la República Islámica se reserva el derecho de retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear si ocurre ello. En la primera quincena de abril de 2018, los precios al consumidor registraron un descenso de 0.35% respecto a la quincena inmediata anterior, con lo cual la inflación a tasa anual llegó a 4.69%. El Pleno del Senado mexicano ratificó por mayoría de votos el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, con lo que México se convierte en el primero de los 11 países que lo firmaron el pasado 8 de marzo. Con anotaciones de Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané, el club de fútbol Liverpool superó 5-2 al italiano AS Roma en el encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Luego de darse a conocer que Juan Osorio llevará la batuta de la serie biográfica de Mario Moreno Cantinflas, Diego Luna es quien encabeza su lista para interpretar el personaje del comediante mexicano. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York recibió uno de los más importantes recorridos por la pintura mexicana del siglo XVIII y el vínculo con otras escuelas de arte europeo. Con la exposición Painted in Mexico, 1700-1790, Pink Seed Mexici está disponible hasta julio. Notimex, comunicación global.